Estoy embarazada El papá, él se fue Se fue El bebé, el bebé El bebé No está aquí, no está aquí Porque el bebé se encuentra todavía aquí ¡Exacto! Estoy embarazada y voy a ser mamá Ay, no puedo creer que... Estoy diciendo esto, no puedo creer que yo Que iba a ser una santa paloma De que iba a convertirme en la Virgen María Estoy diciendo que estoy embarazada Miren, nada más esta barriguita ya se está formando Hola bebé Hola mi yumpio Me le voy a poner yumpio de nombre Pero amigos, antes de todo esto Quiero ponerles en contexto de cómo pasó todo esto Ya estoy sufriendo los antojos de una embarazada No sé por qué, pero mis antojos son demasiado raros Que me dan ganas, no sé, de comer esta flor Son procesos del embarazo que yo ya lo estoy experimentando Ya me lo contaron mis amigas Entonces pues, ay, aquí asumiendo lo que me ha tocado vivir Pero bueno, ustedes ya están ansiosos por conocer la historia de cómo es que pasó esto Creo que a muchas personas de aquí les estoy decepcionando Tal vez otras también se están alegrando al igual que yo Yo también al principio cuando tomé esta noticia Sí, como que me fue como un balde de agua fría Dije, creo que estoy muy chica Todavía como que no he sentado bien la cabeza No he trabajado en lo mío, en lo que yo quería Un bebé en camino No era mi sueño No estaba ahí Pero la verdad que quise confrontarlo Y pues como dicen Un hijo es una bendición Antes de contarles la historia completa De cómo sucedió Quiero hacerme unas fotitos Anunciando de la llegada de mi bebé Y pues, ¿por qué no quiero arruinar este hermoso día? Con la historia que les voy a contar Y tampoco quiero arruinar mi humor Porque ahorita es como que estoy embarazada Y entonces mi sentido ¿Cómo es mi sentido de humor? No, es como que mis emociones son muy cambiantes Entonces como que un rato me pongo triste Otro rato estoy medio alegre Otro rato estoy como que no me aguanto No me soporto ni yo misma Así que voy a guardarlo eso para el final Porque no me quiero como que cambiar mis emociones Y quiero estar feliz Porque este día es hermoso para disfrutarlo Así que acompáñenme a hacer una sesión de fotos Con mi bebé, mi vacillita Miren nada más Me compré un vestido especialmente Para esta sesión de fotos Para que se vea lo hermoso que está mi bebé Así que vamos a hacer unas fotitos hermosas y preciosas Para tenerlos de recuerdo En nuestros primeros mesecitos Ay Dios, qué alegría Y yo aquí practicando ya para cuando tenga mi bebé Tengo que estar 4x4 Y sobre todo aquí en el campo Tengo que saber andar con el coche Entonces desde ya voy a poner en práctica Para ser una mamá 4x4 Y así no me cojan nada de sorpresa Bueno, bueno este cochecito pues me lo han obsequiado Digamos como que mi círculo cercano Ya se enteró de mi embarazo Entonces pues ellos muy amablemente Me regalaron este cochecito Y pues yo muy feliz Después de que me hayan dado este obsequito Para mí también es un gran apoyo Ya pues yo también ya para comprar otras cositas Que me van a faltar Claro que sí Pues yo la verdad que El apoyo que he tenido de mi círculo cercano De mis amigos Ha sido mucho, mucho, mucho Ellos también me aconsejaron Me dieron unos buenos consejos De cómo yo podría pues Asumir esta responsabilidad Y pues bueno Todo esto será un gran aprendizaje Y también pues les quiero mostrar Su ropita Miren que lindo Les cuento que todavía no sé El género de mi bebé Y pues la verdad que Como dicen La ropa no tiene género Así que si es niño También le voy a poner esta ropita Y pues bueno También el cochecito También es azulito Pero no importa si es niña o niño Pero la verdad que yo Le voy a poner esta ropita Porque miren nada más Qué cosita tan hermosa Miren Tengo por acá Un pantaloncito Mira qué cosa para más tierna Y la verdad que está bien Que esté así grande Porque como ustedes saben Los bebés crecen muy rápido Entonces la ropa siempre se queda Así que es mucho mejor Que esté grande Miren nomás Este es el otro busito Que me lo dieron Bueno básicamente Toda la ropita es de niña Espero que sea niña Bueno aunque también me gustaría Que sea lo que Dios mande Así que cualquiera Cualquier cosa Bueno sea niño o niña La verdad que yo lo voy a amar Por ahora quedó Ante las manos de Dios Lo que Él me quiera dar Bueno bueno Me tuve que sentar Porque ya como que Se me está empezando A pesar un poquito Entonces como que Me estoy cansando más rápido Pero amigos Ahorita pensando Me quiero pedirles Una ayuda a ustedes ¿Qué nombre es que le podemos poner? Bueno la verdad que yo He estado pensando En estas opciones Como nombre Si es niño Le voy a poner Yumpio Porque claro que sí Yumpio Y con un nombre En quichua Que sería Inti Que es el sol Y también como que Va reflejado a mí Por mi nombre Marisol Entonces creo que Coincidimos muy bien Entonces es la primera opción Por si es niño Y si es niña La verdad que Yo me he dado cuenta Que la tradición Más antes de nuestros abuelos Era poner el nombre Digamos ya sea de un tío O de la mamá O del abuelo Entonces yo le voy a poner El nombre de mi mamá Le voy a poner Rosa El otro nombre La verdad que todavía Lo estoy pensando Pero me gustaría Que ustedes también me pongan Pongan aquí en los comentarios Los nombres para la niña Que coincidan con Rosa Que peguen Que hagan un conjunto ahí Así que Les dejo eso de tarea Para que ustedes también me ayuden Yo sé que en este mismo momento Ustedes tienen más preguntas Y quieren Solo las respuestas De quién es el papá ¿A dónde está? ¿Por qué no se presenta En este video? El papá No, no está No existe Bueno, existe Porque esto prácticamente No lo hice yo sola Existe el papá Pero No sé cómo Cómo contarle esto Porque no sé Se me vienen muchas cosas A la cabeza Pero Yo me enamoré mucho De esta persona Este Esa persona también O sea Siento Que sí Se enamoró De mí también Pero Creo que lo nuestro No fue Digamos Tan verdadero No sé qué pasó Pero En fin Es que él Se fue Se fue Y no he tenido señales De él Él ya supo Lo que pasó De mi embarazo Y desde ahí Pues no le he volvido A contactar más Se perdió No sé dónde está Tal vez se emigró La verdad que no sé No le he podido contactar Hasta el día de hoy Y bueno Pues eso Con eso Su respuesta es más clara Es que como que ya O sea Me dijo como que Allá ve tú Entonces prácticamente Estoy yo Yo sola Pero bueno No me voy a No me voy a entristecer Por eso Porque yo Me he criado Con una madre soltera Me ha criado muy bien He tenido una infancia Muy bonita Y de la misma manera Yo se la voy a dar A mi hijo Así que Por ese rato Por ese lado La verdad que no voy a sufrir Le deseo muchas bendiciones A esa persona Quiero decirle que yo La verdad que sí lo amé Y quise formar una familia Con él Pero la situación no se dio Y le deseo lo mejor En lo que esté haciendo Eso Esperen, esperen, esperen Esto todavía no se ha terminado Porque hay una cosa más Que tengo que decirles Tengo que confesarles Y es que Mi bebé Mi pequeño hijo Mi pequeño yumpio Mi pequeña rosa No existe Ajá Así les quise agarrar A ustedes Bien chismos Y sé que muchas personas De aquí Ya se lo crearon Porque nunca ven mi video Hasta el final Y de eso Yo me he dado cuenta Pero bueno amigos Solo quiero decirles A ustedes Que pues no No estoy embarazada Siempre salgo así Con la barriguita Como que media Mediabultada Pero es porque Porque como pan Me gusta comer pan Lo siento Pronto pronto Se viene la liposucción Así que ya Pero bueno amigos Creo que me ha funcionado Muy bien Pero miren O sea si parezco embarazada Digo no Chamo Por razón Que todos se confunden Y dicen Ay si estoy embarazada No estoy embarazada Solo es barriga 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 Nada más Bueno eso mis queridos amigos Creo que les he jugado Una broma muy dura Para ustedes Pero bueno Con esto les dejo Una gran lección Que siempre vean El video hasta el final No se saquen No se saquen Sus propias conclusiones Vean hasta el final Por favor Bueno bueno Con esto sí Les deseo Un bonito día Bonita noche O bonito no sé En qué horario Me estén viendo Pero yo Me despido con ustedes Chau chau